Cuando las mandaron a jugar con muñecas, ellas dejaron la vida en la cancha. Cuando les dijeron que este no era su momento, ellas lucharon hasta los descuentos. Cuando salieron a la cancha, corrieron junto a 8 millones de mujeres. Cuando nadie creyó en ellas, ellas hicieron soñar a todo un país. Cuando pensaron que estaban solas, dos hinchas y sus cámaras las siguieron por todo el mundo. Creo que somos muy pocas las que quedamos desde ahí. Y la verdad es que hace un tiempo atrás era inesperado que una selección femenina jugara con potencias mundiales. Y que se esté haciendo ahora, que nos estemos preparando con la seriedad que corresponde. Y era el sueño llegar al mundial. Por eso hay que estar aquí. Trojita es minimizar al equipo. Ahí sí. ¡No! ¡No había terminado! No me importa el rival que me enfrente, siempre voy a dar lo mejor de mí. ¿Todo bien? Todo bien. La selección chilena femenina se enfrentará a Escocia este viernes. Que siguiera creyendo. Para mí creer es una palabra demasiado importante. Siento que mientras uno crea puede lograr lo que sea. ¡Suscríbete al canal!